Una gran sorpresa para el cine mexicano será disfrutar el regreso a la pantalla pero grande al ídolo de los niños Javier López Chabelo ahora como un jefe de la policía de tránsito junto a Eugenio Derbez, Barbara Mori, Damian Alcázar, Moisés Arismendi, Roberto Sosa, Gustavo Sánchez Parra y Hugo Stiglitz en la película El complot mongol. Es un personaje en calidad de lo que siempre he pretendido hacer toda mi vida como actor y es un jefe de la policía de tránsito, estoy tratando de hacer mi mayor esfuerzo, dijo Chabelo en una charla en el club de periodistas donde el elenco hizo una pausa en su séptimo día de filmación. Dejó claro que nunca se va a despegar de su mítico personaje que le dio fama y al que la gente está acostumbrado, pero también puede hacer otros personajes porque para eso estudió. Sería ingrato de mi parte por el cariño que le tengo a mi personaje, detalló el actor quien dentro de su carrera cinematográfica esta sería su tercera película después de terminar su programa de televisión. Eugenio Derbez elogió a Chabelo al considerarlo su maestro en la televisión. Para mí Xavier fue mi maestro, empecé mi carrera a su lado y de verdad lo que aprendí de él marcó mi carrera, dijo el comediante y ahora actor de Hollywood.